Bueno, vamos a este mamasalgo por la tele, que son los últimos momentos, acaban de perder campos inundados Y, bueno, pues se encuentran en el último punto de acceso a San Marí, que ya está aquí, bueno, pues Morfeo, LCM dando cero Kav está escuchando a Meta Meta está muy tranquilo, y me da que Meta se va a llevar un tiraco del cojón No, Kav se ha equivocado de lado, y puede ser que salga él perdiendo Puede ser que salga él perdiendo, eh Raposu lo ha visto, Meta también se ha... Buena Kav, Kav lo va a pillar, lo ha pillado Kav, pues de milagro Son buen jugador, nivel 120 Es cumple Sería un buen fichaje para cualquier clan no competitivo Pues tiene así el rollete de buena persona Vale, ahí tenemos a LCM, Macarrada, Raulite A mí me dio gente, no tengo ni puta idea de quién era El chon, que no es el chon de él, de verdad No sé si soy de la chon, que era pues una personaja gitana, murciana ¡Hostias! ¡Hostias! Que precioso Que vista mapa Separado por unos metros El destino, la vida del uno y del otro Husky por ahí ha muerto ¡Hostias! Luke... Lukeándomela Vale No sé por qué, creo que Luke a... Botante de mi ley ¡Ojo! Touchdown No El cabrón de Johan No, no, no ¡Oh, oh! ¡Oh! Le acaba de cascar la granada Le ha cascado la granada dentro Johan ¡Oh! Pedacitos de Johan Te empluca aquí Zorro, tirado en el suelo Acaba de poner un opi Está asegurando porque ya están barriendo Acaban de cargarse un cañón AT El Luch por detrás El 76 ahí atascado Musine acaba de pillarle las espaldas Quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto Buena, uno fuera Willy Killer fuera Ahí tiene el opi Se lo va a follar Dime que se lo va a follar Se lo ha follado Muy buena esta acción No sé qué nivel será este hombre Musine Nivel 42 Pues muy buena Musine Sí señor Muy buena Nuevo movimiento ese Este hombre lleva aquí Estará feca Estará haciendo caca Porque lleva aquí un rato largo El 76 le están dando Pero porque yo creo que acababan de sacar un panteraca Que el panteraca deberían de tenerlo ya reparando ahí Se acaba de tumbar el 76 El panteraca Vemos que el SM está haciendo la de la 129 Que darle la vuelta hasta que ya le entra desde otro mapa Se acaba de aquí de limpiar Meta, macarrada Toda esta zona Ya tienen muy poco margen Quizás algo desde el HQ central Así pudiera partir aquí Y hacer algo Pero no tiene pinta O sí Porque aquí van a hacer un Gary Bueno No está mal Pero es más aquí El Luch contra todo Vemos que Killo El Killo quiere ponerle la Satchel Quiere ponerle la Satchel final El Killo acaba de sacarse el pastelaco Paquete de Amazon que va a ser entregado a su cliente Vamos Vamos Killo Árbol, aprovecha Uy, casi Pueden pillar Sabes que estás ahí Sabes que estás ahí Aprovecha Aprovecha Siempre sale el tripulante El que sale del tanque Parte derecha siempre Ah, la ha puesto No la ve No la ve No la ve No la ve Adiós al Luch Killo Grande Killo, eh Grande Killo Grande Bueno, pues ahí está la Satchel Que vamos a verla así Románticamente Eh, y Giro Creo que no es consciente Le quité una Satchel ¿He visto una pierna por aquí? Ah, no Es una cabeza Aquí tenemos a Cristalero Y a Aitor ¡HOLO! Normal que se rompa así Es Cristalero No se va a romper Con un trozo de madera Pero bueno Entre Cristalero y Confitero Tenemos ya aquí Bueno, el ECM ya está Ya tienen el El HQ O sea, se están Literalmente rodeados Solamente Un ataque A su ataque Por el lateral Podría salvarles Pero yo creo que esta gente Va A atacar Y ya está No Sin mucho más Ya, Kav La última vez que te vi Estabas aquí, tío De nuevo el Killo Asesino de S. Luch Va a intentar colocarle Satchel A Panzer IV Y ya habríamos grabado Dos de sus Toma ya ¿Se la ha colocado? Sí Ahí está Ahí está No se han dado ni cuenta Ni se han enterado Ni se han colocado Eso quiere decir que son Bueno, son dos Iba a decir que son dos No, hombre No, Suna No, tío No, Suna Eres un mierda Tío Que al chaval Le vas a quitar Ah, tío Le has quitado Joder, a Suna Tío Es que Mala persona ¿Ves? Y se ha caminado como diciendo Ah, que llevaba ¿Dónde está el Killo? Killo, dile algo Ahora se ha quedado ahí como diciendo Tío, ¿cómo que ha flotado? Bueno No pasa nada Están perdiendo el punto Normal El caso es que tampoco están avanzando mucho Y Gary Ah, sí Gary está aquí Y lo acaba de ver el cementero Corre, chicos Que vienen los abusones Hostia Que tiro le acaba de dar el Guille Este a Carlos Buah La salida de ese Gary Va a ser Dolorosa Medio punto Humo Ese humo Pasillo para entrar De Morfeo Hostia Que tiraco De bazo Que acabo de meter meta Queda Westday Westday muerto Termina la partida En unos segundos Bueno, acaba de salir De un OPI Ahí tres Pero no son suficientes Ya está esto Infectado totalmente Seguramente Estén saliendo todos Del HQ central ¿Veis? Pero ya es demasiado tarde Además ha tocado el punto Muy muy al sur Así que Pues nada Es decir Al final de la partida Chicos Es un vídeo Bueno Pues más Más cortito Y vemos cristalero Prácticamente Donde lo hemos visto Más cagado Que la hostia Y no queda Absolutamente Nadie En punto De color azul La partida Es totalmente Suya Y Ha estado mal A la siguiente Jugamos con Dos garris Hay que grandes Quiero yo saber Este que se ha quejado A ver De que era Es cual Y el nivel Nivel 79 Ha costido O sea 864 Bueno Pues ha construido Cuatro garris O así Más o menos Está puesto Bueno No es todo mal Vale Para lo que podían hacer Pero bueno chicos Pues nada Muchísimas gracias por ver Este Vamos a ir por la tele Voy a grabar Uno o dos más En el siguiente Y bueno Pues espero que haya salido Si te ha gustado Con ese momento Que más te ha gustado Yo me estoy quedando Ya sin voz Así que Nada Pues chicos Un abrazo a todos Vemos que Estaba niveladillo Por lo que se ve Aquí estaba XB Y aquí estaba LCM O sea que estaba Nivelado No había más Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo